Sigue hacia el ritmo Baby tú lo haces rico, 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 rico Quiero darte un tantito, tito, 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 tito Dime si tú me sigues al ritmo Sigue al ritmo, ritmo Dime si tú me sigues al ritmo Sigue al ritmo Baby tú lo haces rico Quiero darte un tantito Dime si tú me sigues al ritmo Sigue al ritmo Dime si tú me sigues al ritmo Sigue al ritmo Y los problemas que tenemos los dejamos pa' después Esta noche llegamos después de las 12 Tú y yo tenemos las mismas incursiones Pero que la noche no acabe así La fiesta debe seguir Que es fin de semana Dale que no acabe Y volvimos a repetir Pero que no acabe así Que la fiesta debe seguir Que es fin de semana Dale que no acabe Acaba, acaba, acaba Ya, girl, 1, 2, 3 Ay, show it what you waiting for Ya, I'm just tryna see How you make the thing break the rule Ya, I know that we got some problems Tonight the music gon' solve em Ya, I can hear the party calling me Saying we don't have to leave Just play one more song And make it last long Do it, I can't hit repeat Pero que no acabe así Ya, I'll never say it Just play one more song And make it last longer Longer, longer Party don't start till I walk in Boom, with all the swag And nothing had an option Caution I got the sauce and the salsa They be like, ooh, que te pasa This is for la raza Let's go then From Miami back down to Mexico then All these eyes got me looking like I'm snowed in La fiesta don't stop, there ain't no end Esta noche llegamos después de las doce Tú y yo tenemos las mismas inconcuciones Pero que la noche no acabe así Pero que la noche no acabe así La fiesta debe seguir Que es fin de semana Dale que no acabe Y volvemos a repetir Pero que no acabe así Que la fiesta debe seguir Que es fin de semana Dale que no acaba Acaba, 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 acaba Life is like a roller coaster, baby Ohhhh I want to pull you closer, baby I want to pull you closer, baby When we get, we're gonna get When I get Chinese When I take my door When I take my door When I go When I go When I take my When I take my cat We're gonna feel like a bit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!